De la peladita que era extremadamente pesimista, pesimista, el papá es multimillonario, ¿sabes ese cuento? Nada, nada, cuéntale. El papá le compró unos patines y la peladita, ay si me cae. El papá le compró una muñeca finísima y la peladita, ay si la muñeca se le cae, se le paga un brazo y se rompe. El papá le dijo, un psicólogo, el psicólogo le dijo, hombre, si es porque está niña, pero ya se le pasa, déjala, déjala. A los 15 años el papá le regaló un cruceo por el Caribe y la peladita, ay si el barco se hunde. Bueno, entonces se va en avión, ay si se quemó un motor y se cae el avión. El papá preocupado empezó a llevar a cuantos psicólogos y nada, ya preocupado que la pelada se hubiera quedado solterona ya a 30 años con el mismo problema. El papá le llevó a un psiquiatra y le dice al psiquiatra, mira, tu hija lo que necesita es el amor. No, hombre, doctor, esa pelada tan pesimista que capaz de decir, ay si el novio me sale cachón. No, vamos a usar una estrategia diferente con tu hija. Tu hija, mira, el chofer tuyo es pinta, tiene los ojos verdes. Vamos a metérselo en el cuarto que la dio, le gabuse de ella para ver cómo va a reaccionar. Y el papá desesperado a las 9 de la noche le metió el chofer, chofer ha llegado y le rompió el bebedor a la pelada y se le montó y la clavó. Y la pelada quieta, tesa como un palo. Y el chofer, muévete, hijo de puta, no te vas a mover. Ay, si se sale.